Programa Estatal de Lectura promueve la Secretaría de Educación Pública en el Estado para fomentar e impulsar este hábito que forma a estudiantes. Así lo destacó Alicia Mesa Osuna, titular de este sector en el Estado. Dijo que a la par se da la implementación de estrategias y programas para la formación de la nueva escuela mexicana en todos los niveles. Por un lado, le estamos presentando el Programa Estatal de Lectura para que se lleve a efecto en todas las escuelas y también estamos dando una dotación de libros, de acervos para la biblioteca escolar. Otra propuesta que les traemos de trabajo es para el acompañamiento y la asesoría a los maestros con respecto a la implantación del nuevo plan de estudios que tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Alicia Mesa Osuna, titular del sector educativo, manifestó que para el programa de lectura habrá promotores que visitarán las instituciones educativas de diversos niveles. Gracias.